Hola, bienvenidos a este espacio donde una vez más en esta semana podemos compartir un espacio No, porque uno no puede decir espacio dos veces Otra vez Hola, bienvenidos a este espacio donde nos juntamos cada semana para poder ver a la luz de la palabra de Dios enseñanzas prácticas que podemos aplicar a nuestra cotidianidad pero sobre todo que tienen un valor fundamental para que podamos crecer espiritualmente y podamos cada vez más ir alcanzando esas metas y esos logros espirituales que en el 2024 estoy segura que Dios quiere que tú puedas llevar a cabo Una de las cosas que más he trabajado en mi vida a nivel personal y con las que he batallado y a lo largo de estos 10 años que llevo en la consejería de mujeres He podido entender que necesitamos aprender desde el corazón más que con la mente el poder de la gratitud Creo que vivimos tiempos ahora donde hay queja constante donde muchas veces estamos viendo más lo que nos hace falta que lo que realmente tenemos y creo que no logramos dimensionar el poder de la gratitud para solucionar nuestros problemas Cuando nosotros nos enfrentamos a enfermedades, nos enfrentamos a crisis financiera nos enfrentamos a dificultades familiares o a retos emocionales creo que una de las cosas que solemos hacer es buscar las soluciones en nuestras capacidades y eso ha hecho que muchas veces nos equivoquemos, dañemos personas o por el contrario, le sumemos problemas a nuestra dificultad y algo que he entendido es que la gratitud a la luz de la palabra de Dios es una herramienta, es una llave, yo la llamaría una llave que abre el cielo, no solo para el problema actual, sino para lo que Dios quiere ir haciendo Entonces, lo que hoy quiero compartirles a partir de este pasaje de Lucas 17 yo quisiera que tú lo puedas mirar como un estilo de vida porque no es solo el buscar una solución a una situación sino el poder tener permanentemente una actitud y un lenguaje de gratitud son las dos cosas en las que he venido trabajando como se los mencioné a nivel personal para tener pensamientos de gratitud porque sin duda alguna siempre tendría algo de qué quejarme, algo que criticar y algo que endureciera mi corazón porque las personas se van a equivocar, nos equivocamos, van a crear desilusión en nosotros vamos a estar muchas veces esperando más de las personas o de las situaciones y eso trae que nuestro corazón se endurezca fruto de que no somos agradecidos entonces esto es un repensarnos, esto es poder tomar la decisión de vivir la vida espiritual y a nivel general todos nuestros días, las 24 horas, con un lenguaje, con una mentalidad y con una disposición de gratitud así que quisiera que fuéramos juntos a Lucas 17 versículo 11 seguramente es un pasaje muy conocido pero que hoy quisiera y ojalá si tú puedes en estos momentos tomar unos minutos y decirle Espíritu Santo que lo que voy a escuchar en esta píldora no sea un conocimiento más o una referencia más sino que de verdad pueda ser mella en mi corazón de modo que transforme mi día a día y dice Lucas 17 versículo 11 que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros cuando Él los vio les dijo y mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritán respondiendo Jesús dijo no son 10 los que fueron limpiados y los 9 donde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado como les mencionaba es un pasaje muy conocido pero que hoy quisiera que pudiéramos sacar 5 enseñanzas para revolucionar nuestro día a día nuestra forma de ver la vida y poder aplicarle más gratitud en lugar de queja lo primero tiene que ver con esta petición que le hacen versículo 13 ellos ven a Jesús de lejos ni siquiera es un acercamiento seguro por su condición y tú puedes tener muchas condiciones actuales que no te dejan estar muy cerca de Dios puedes tener condiciones que te hacen dudar y por eso estás lejos de Dios condiciones que te duelen en el alma condiciones que te angustian condiciones financieras que traen estrés y hacen que estés lejos de Jesús pero eso no impide que tú y yo podamos levantar una súplica, un clamor podamos entender que tú y yo somos escuchados cuando lo buscamos a él y en él podemos hallar respuesta estos 10 leprosos le pidieron que lo sanara le pidieron que les quitara esta enfermedad que no solo era un padecimiento físico sino que les hacía para la época una exclusión de la sociedad y ellos encuentran una respuesta en Jesús que quizás muchas veces nos va a pasar y aquí es lo primero que quiero que puedas empezar a pensar y a redireccionar en tu vida cuando tú le pides ayuda a Jesús tú y yo estamos dispuestos a recibir la respuesta que él tenga en su corazón para ti y para mí él no los tocó no dice que los envió a que se lavaran a un río como otras referencias de la Biblia no dice que hizo una oración especial simplemente les dio una instrucción y tú y yo podemos estar pidiendo una respuesta y podemos recibir instrucciones de Dios él les dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes y dice que mientras ellos obedecieron ocurrió el gran milagro y esta es la tercera cosa que quisiera que tú y yo pudiéramos entender lo primero es que el Señor les dio una instrucción sin darles la respuesta y de ellos dependió el obedecer sin ver nada creo que para todos es mucho más fácil cuando Dios nos pide algo y empezamos a ver la solución a nuestro problema y entonces obedecemos pero aquí paradójicamente ellos lo que hicieron fue obedecer aún enfermos, aún con la lepra y sin ninguna promesa de Dios solo él les dijo vayan muéstrense a los sacerdotes si vemos ahí en el versículo 14 Jesús no se comprometió a nada les dijo vayan muéstrense a los sacerdotes la respuesta de gratitud de estos hombres empieza aquí porque cuando yo agradezco la respuesta que Dios me da la obedezco y eso fue lo que ellos hicieron dice que entonces mientras ellos obedecían fueron sanados y uno de ellos viendo esta sanidad volvió donde Jesús y aquí viene lo más importante de esta píldora ¿qué hacemos tú y yo cuando recibimos nuestras respuestas? ¿cuál es nuestra actitud más que de labios de estar agradecidos con Dios con que tú y yo le podemos mostrar a Dios nuestra gratitud cuando nos da el empleo cuando nos sana el hijo cuando nos quita la enfermedad cuando provee financieramente ¿cuál es tu actitud de gratitud? porque hay muchas personas que pueden decir estar agradecidos pero su actitud no es la de estar agradecidos con Dios dice que este hombre volvió pero para dar las gracias se postró delante del Señor versículo 16 nos dice que él vino a gran voz y dice específicamente que se postró en tierra a sus pies creo que la gratitud de este hombre lo hizo entender que necesitaba rendir su vida delante de Dios así que la gratitud tiene que pasar de ser una expresión de labios a tener componentes importantes uno volver donde Dios este hombre no se quedó disfrutando su sanidad como los otros diez a veces tú estás muy agradecido por el trabajo que Dios te dio pero no tienes tiempo de volver a su casa a la iglesia a capacitarte a conocer de Dios así que te quedas disfrutando esa sanidad sin volver donde aquel que te dio la sanidad dice que este hombre volvió volvió y se acercó y esta vez se postró miren acortó la distancia que había entre Jesús y él recordemos que ellos pidieron de lejos la sanidad pero este hombre agradeció postrado a los pies de Jesús y eso es lo más importante él no vino a pedir más él simplemente vino a agradecer pero dice el versículo 19 que Jesús le dijo ¿dónde están los otros? pero le dijo levántate tu fe te ha salvado este hombre que vino a agradecer recibió otra respuesta más grande recibió salvación así que si recuerdas lo que te dije al inicio esta gratitud es la llave que abre el cielo para más bendiciones él vino a agradecer y recibió otra bendición aquellos para los cuales la sanidad lo fue todo y no volvieron donde Jesús no recibieron más milagros si tú y yo queremos disfrutar un solo milagro de Dios sea ingrato y disfruta ese milagro y que ese milagro se te vuelva el todo pero si tú y yo queremos una vida bendecida necesitamos aprender a tener una actitud de gratitud donde tú y yo damos gracias donde nuestro estilo de vida demuestra que estamos agradecidos con Dios porque las gracias de este hombre no fue solo de palabras el postrarse el volver el acercarse todo eso hizo que Dios le diera más así que tu actitud cuando Dios te bendice le mostrará al Señor si te puede dar más milagros o si por el contrario necesitas cerrar el cielo porque tus milagros y tus respuestas se volvieron en el todo de tu vida no olvidemos que es más importante dejar que el todo de nuestra vida sea aquel que nos da respuestas milagrosas que en particular un solo milagro creo que el poder dejar que este pasaje examine tu vida y puedas decir lo ingrato que tú eres o quizás la gratitud superficial que puedes tener en tus labios pero con tu vida no le muestras al Señor gratitud es el propósito de esta píldora hay muchos milagros esperando por aquellos que deciden ser agradecidos de 10 solo uno abrió el cielo para seguir recibiendo más bendición ¿qué tengo que decir para acá? una salida si te puso el comentario ok les invito a que puedan comentar sobre este video sobre todo lo puedan compartir si realmente este video impactó tu vida y sobre todo a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar este y muchísimos más contenidos adicional a las transmisiones de nuestras reuniones y de nuestros ayunos qué bendición que este espacio sea de crecimiento pero sobre todo de desafío para ustedes Dios les bendiga ¡Gracias!